Visita institucional hoy a la comarca del Morrazo. Los consejos de Cangas y Moañán han recibido hoy al secretario general de Política Territorial, el andaluz Gaspar Zarrías, que acudía a Galicia para hacer balance sobre las inversiones del Fondo Estatal de Inversión Local. Hoy hemos visitado tres obras importantes que se han llevado a cabo en el municipio de Cangas, dentro de las más de 40 que se han ejecutado durante estos tiempos. No solamente se han ejecutado, sino que de hecho se están ejecutando. De hecho, el centro social que acabamos de visitar está ya prácticamente terminado, pero aún le quedan algunos meses. Concretamente han sido 40 proyectos que han permitido la creación de más de 400 puestos de trabajo y una inversión que ronda los 7 millones y medio de euros, que tenían tres objetivos claros. El primero de ellos era mover la actividad económica local. Han sido fundamentalmente empresas, o bien de la localidad o del entorno, los que han trabajado en estas obras. Eso ha permitido crear y mantener puestos de trabajo del sector de la construcción fundamentalmente. Y como consecuencia de esos dos objetivos, un tercero, que era dotar a nuestras ciudades, a nuestros municipios, de mejores y mayores infraestructuras de todo tipo. Tres objetivos que se han podido llevar a cabo gracias a los casi 13 millones de euros que han recibido Cangas y Moaña dentro del Plan E. Con ellos se han llevado a cabo proyectos tan importantes para estas localidades, como la rehabilitación del Polideportivo o la Escuela de Música Ancho Camaño. Estamos hablando de un dinero que se ha repartido de forma transparente, de forma clara y con una particularidad. En un tiempo récord, en dos años, se han invertido en el conjunto del país 13.000 millones de euros. Sin un solo papel, todo por vía telemática. Y esa rapidez es la que ha permitido, entre otras, que este plan en estos momentos sea considerado como una de las actuaciones del Gobierno en la historia de la democracia más efectivas, con mayor repercusión en lo que significa la lucha contra el paro y en lo que es la mejora de la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades. Zarrías visitó tanto el solar de la antigua Casa del Mar como el Polideportivo y la Escuela de Música y lo hizo después de firmar en el Libro de Honor. Una visita breve porque pasado el mediodía tenía otra cita importante con el Gobierno de Moaña. Durante un encuentro informal, el alcalde y el secretario general pudieron conversar de los proyectos. Los resultados de aplicación del Plan E en el Consejo de Moaña, que fueron extraordinariamente positivos, pensamosnos. En los dos años se investironse a pé de 5.300.000 en obras muy importantes en materia cultural, deportiva, para la generación urbana, que permitieron también crear aproximadamente un centro de postos de trabajo. Un dinero que nos sobraba y lo hizo porque entendía que los ayuntamientos, que estaban pasando por un mal momento, y este dinero, por lo tanto, cumplía muchos objetivos. Uno era que los ayuntamientos no se colapsaran. También se intercambiaron vivencias en tierras gallegas y, como no, se habló de la ausencia del Partido Popular. Fue invitado también al Partido Popular a asistir a este encuentro por razones que no conocemos. En total, los ayuntamientos de Galicia han recibido 238 millones de euros procedentes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Con esta cantidad se han pagado más del 79% del total de la inversión prevista para ejecutar los más de 2.200 proyectos aprobados en toda la comunidad.